Mantuvimos la reunión el 22 de diciembre con la intervención que lleva adelante el licenciado Santiago Rodríguez. Le dijimos que la modalidad del gremio es el comienzo del año, es sentarnos a discutir la pauta salarial para el 2012. Esto nosotros lo hemos mantenido, nosotros le hemos solicitado a la intervención, sentarnos a discutir el tema de salarial y bueno, él pidió un par de meses, pidió ahí hasta el 6 de abril. Llegado el 6 de abril, lejos de encontrar una solución, él dijo que no, está imposibilitado de darle aumento o de hablar el tema de salarial con los trabajadores y bueno, nosotros evidentemente ante la negativa de la intervención de poder llegar a una solución en el tema salarial, bueno, no nos queda otra que llegar a tomar medidas de acción directa como el día de hoy. Más de 100 trabajadores en la fábrica militar de pólvores explosivos realizaron una manifestación en las puertas de las instalaciones. Reclamaron un aumento salarial y estabilidad en los contratos de trabajo. Pero bueno, nosotros queremos sentarnos a discutir el tema salarial más allá de lo que otorga el Poder Ejecutivo Nacional, porque esto lo están haciendo todos los trabajadores, están sentados discutiendo el salario, es lo que no podemos hacer al día de hoy. El otro punto que debe tratarse es la estabilidad del trabajador, es decir, la estabilidad laboral. Cosa que a nosotros nos llama la atención, poderosamente la atención, porque el Poder Ejecutivo Nacional, en el 2009, 2010, no me acuerdo bien el año, pero bueno, envió el proyecto de ley a la Cámara de Industria y a el Presupuesto, en donde, entre otros puntos, fija la estabilidad laboral para el trabajador, cosa que esta intervención, en dos o tres reuniones que hemos tenido, siguen ellos planteando la ley de contratos de trabajo, que eso, evidentemente, el trabajador pierde la estabilidad laboral y queda expuesto a que el trabajador sea despedido con causa o sin causa. Además, expresaron que es necesario que se definan cuáles serán las funciones de la fábrica, si producción para la actividad militar o si lo será para la minería, ya que dicen, hoy no hay un plan general ni un objetivo concreto. Aseguraron que la producción es baja y temen despidos de los empleados. Y hoy la fábrica, bueno, creemos nosotros que tiene que definir hacia dónde va a estar orientado, si es a los productos para la explotación minera o una fábrica que esté dentro del ejército, digamos. Hoy la fábrica tiene una actividad, podríamos decir, el 70% hacia la explotación minera y otro porcentaje es en pólvora deportiva, digamos. Pero, sin lugar a dudas, los niveles de producción están lejos de ser, por ejemplo, lo que fue en la década del 80.